riquíe la 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 muy solo bienvenidos al nuevo video hoy estamos natural y lo bueno no ну p la la play store pues yo tengo una gran opción que es este programa que está aquí arriba que se llama ACMarket y voy a enseñarles como se va a instalar este programa, es muy fácil, este programa tiene mucha variedad, tiene muchos programas de la play store no todos, primeramente antes de empezar tutorial, no todos los programas que están aquí están en la play store osea digo, son todas las aplicaciones de play store están aquí, pero vamos a seguir agregando ya que este programa digamos que es nueva pero tiene una gran variedad de programas de la play store, muy buenos, juegos, juegos, todas las aplicaciones de diferentes tipos de juegos será este que se los lanzaron seguramente hoy porque ayer yo cuando descargue la aplicación estaba ahí para que vean que la aplicación si funciona, Shadow Fight 2, ahí está tenemos Shentime, muchos juegos y muchas aplicaciones en picazo ya descargué el micrófono porque llora eh, puedes agregar absolutamente todo lo que quieras cuando va a hacer la play store aparece como si quien está comprado, ya lo han comprobado eh, versión, tienes que añadir la versión, si vas a descargar una versión nueva pues te recomiendo que descarguen la versión 1.4.11 porque si puedes instalar la última versión que está aquí arriba, que es la 1.1 ni siquiera han salido, pues ni siquiera están abriendo los mundos, eh eso es poca, así que no salga, no importa, ni muchos juegos ahora les voy a enseñar cómo se instalan, eh, vamos eh, muy bien, ahora nos dirigiremos aquí a a nuestro, a nuestra página principal, vale, vamos a Google Chrome o a donde quiera, cualquier página pueden ir muy bien, vamos a ir aquí a este lado vamos a poner aquí, en la play store no se puede descargar obviamente, no se puede descargar en la play store vale, vamos a entrar buscamos, hace market, como ya está marcado ahí ahí esta, hace market vale ustedes simplemente le van a dar eh, aquí esta, hace market, verdad no tiene que hacer absolutamente nada, solamente tiene que darle aquí a Android App por que obviamente solamente están g tricky j adam, jaj, jaj disculpen porque tengo una gripe queda, bueno, como dice ahí, reemplazar el archivo, porque ya yo los descarak, verdad Vale Entonces Ustedes lo van a descargar Le va a aparecer instalar y todo eso Vale Cuando entren van a descargar Le dan aquí instalar Y simplemente Es eso y luego se le va a abrir El programa También este programa Les trae pues Mods Para aplicaciones No solamente juegos Y todo sino que trae aplicaciones Mods De aplicaciones que está muy pero muy genial Porque si tienes por ejemplo Un juego que Digamos Vamos a poner un ejemplo Este Shadow Fight Que quieren cargar ahí está Mods Moring que ese es el mod Así con dinero Con dinero infinito Que puedes comprar Cualquier cosa armas y todo Que en verdad funciona Yo he probado un mod que había en Minecraft Que lo busque esa aplicación Vale ahí está Yo he buscado eso Y bueno me ha funcionado bastante No me arrepiento Y bueno eso era todo Gente Yo sé que el tutorial fue un poquito corto Porque No tengo muchas cosas que decir Y además es muy fácil de instalar esta aplicación Y yo creo que ustedes me entendieron bastante ¿No? Vale Espero que les haya servido este tutorial Si tienen alguna duda Lo dejan aquí en la caja de los comentarios Revienta este video de like Si quieres que suba otro tutorial Ya me estoy acostumbrando a subir Estoy tratando de Pues variar el contenido De este canal Que no solamente Que no solamente sean videojuegos Sino que sean cosas Así que a la gente le sirva ¿No? Vale Así que cuídense mucho gente Los quiero Un abrazo Y nos vemos la próxima ¡Chau!